Amor por la patria, tener disciplina y vocación de servicio. ¿O hacen falta otros requisitos para ser un digno defensor de nuestros valores patrios? Hoy a puerta cerrada, la Escuela Básica de las Fuerzas Armadas. Jóvenes con voluntad de vencer. En el marco del cuadragésimo aniversario de la Escuela Básica de las Fuerzas Armadas Nacionales. Estaremos junto a los hombres que ante cualquier situación darían hasta su vida por defender nuestra soberanía. De lunes a sábado, a las 9 de la noche, por Radio Caracas, Televisión, Relaciones en Conflicto. Mariana, el amor inocente de una niña. En el país no lo va a quedar nadie. Vamos a darle como debe ser. Existen dos razones. La Escuela Básica de las Fuerzas Armadas. La Escuela Básica de las Fuerzas Armadas. La Escuela Básica de las Fuerzas Armadas. Ajá, ajá. Cuando empieza la barragna siempre termina la petejota. Y cuando el catire canta todo el mundo se alborota. Ajá, ajá. Cuando empieza la barragna siempre termina la petejota. Que llamen a los bomberos. Fuego, 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 se rompe la guaya, guaya. Yo prendo mi vela, mi vela, si la luz me falla. Fuego, fuego, se rompe la guaya, guaya. Yo prendo mi vela, mi vela, si la luz me falla. Ajá, ajá. Yo sé que a todos ustedes les encanta el tamarindo A los hombres y mujeres con mucho gusto yo se lo brindo Yo sé que a todos ustedes les encanta el tamarindo A los hombres y mujeres con mucho gusto yo se lo brindo, sí se los brindo Fuego, fuego, se rompió la guaya, guaya Yo prendo mi vela, mi vela y la luz me falla Fuego, fuego, se rompió la guaya, guaya Yo prendo mi vela, mi vela y la luz me falla Si eres amante nocturno y te manchas la camisa Usa la que está de turno y échala al bolso si te revisan Si eres amante nocturno y te manchas la camisa Usa la que está de turno y échala al bolso si te revisan Fuego, fuego, se rompió la guaya, guaya Yo prendo mi vela, mi vela y la luz me falla Fuego, fuego, se rompió la guaya, guaya Yo prendo mi vela, mi vela y la luz me falla Ajá, 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 ajá Gracias Un feliz día Venezuela, bienvenidos a Puerta Cerrada Y hoy más que nunca le digo a las damas Bienvenidas a Puerta Cerrada Porque hoy si hacemos un paneo por el estudio Veremos por qué se los estoy diciendo Hoy están todos estos caballeros elegantísimos aquí con nosotros Pero también es un programa para la juventud venezolana Y es un programa para la familia venezolana Atención Mañana jueves 10 de noviembre se realizan los actos conmemorativos Del cuadragésimo aniversario de la Escuela Básica de las Fuerzas Armadas Nacionales Felicitaciones muchachos y bienvenidos a nuestro programa Muchachos y con el perdón muchachones Este... el grupo de gaitas de la Escuela Básica de las Fuerzas Armadas Nacionales Está integrado por 17 cadetes del primer año Los cuales fueron seleccionados de un grupo de 50 estudiantes aspirantes de esta escuela Esta agrupación está dirigida por el cadete Aquiles Salazar Y está coordinada por el teniente de la Guardia Nacional Rodolfo Felice Este conjunto se creó el pasado 19 de octubre Y realizaron su primera presentación el sábado pasado En la fiesta de gala de la Escuela Básica O sea que se están estrenando toditos Ah, pero suenan muy bien Suenan muy bien Este... todo... ¿Dónde está Salazar? A ver, Salazar, ¿dónde está? Salazar, este... tú la diriges Tú la estás dirigiendo Ajá, y... ¿dónde está el teniente de la Guardia Nacional Rodolfo Felice? Teniente, ¿todos los años se renueva el grupo de gaitas? Sí, todos los años uno... Ah, porque siempre está conformado por muchachos del primer año Sí Ah, o sea que la labor es dura, ¿no? Porque hay que ver lo que es todos los años renovar todo el grupo de gaitas Fuerte, bueno muchachos, suenan muy bien, muy sabroso A lo mejor no podemos reproducir con exactitud la calidad de su sonido Porque de repente nuestros equipos no nos los permiten Pero aquí en el estudio suenan divinos, definitivamente Así que nosotros hoy, déjame decirles, este... en esta fecha Hoy es nueve, ¿verdad? Hoy es nueve Sí, hoy es nueve porque mañana... Claro, aquí lo digo, mañana es diez Este... hoy nueve, nosotros por primera vez estamos poniendo gaitas a puertas cerradas Así que nos estamos adelantando, nueve de noviembre Ustedes están estrenando la Navidad a puertas cerradas Muchísimas gracias por esto Y vamos a hablar de la escuela básica de las Fuerzas Armadas Nacionales Algunos datos, pero a lo largo del programa iremos aportando muchísimos más datos Que le interesan a la familia venezolana El 10 de noviembre de 1954 se creó la escuela básica de las Fuerzas Armadas Nacionales Se mantienen actividad hasta el 59 Ya vamos a conocer un poco de esta historia Y por qué los hechos, ¿verdad? Pasados... estuvo... digamos que... se crea en el 54 Funciona hasta el 59 Y luego de 27 años de haber sido desactivada El 3 de julio de 1985 se reactiva la escuela básica como instituto de educación superior Tiene su sede en los cuarteles Bolívar y Sucre en Maracay En la escuela básica se imparten los conocimientos fundamentales de la educación militar y general A los futuros oficiales de las Fuerzas Armadas Nacionales Durante el ciclo básico de su formación profesional La escuela básica integra a los miembros de las cuatro fuerzas Ejército, Armada, Aviación y Fuerzas Armadas de Cooperación Mañana 10 de noviembre se celebrará el cuadragésimo aniversario de la escuela básica Un aplauso de Venezuela para ustedes Bueno, por cierto que acabo de recibir una misión muy particular Y es de uno de los miembros de la Junta Directiva de 1BC De la Corporación 1BC, que es el doctor Marco Lobera Vicepresidente Corporativo de 1BC El doctor Marco Lobera, quien fue profesor de Derecho Constitucional en la EFOFAC Les manda un abrazo, una felicitación, un cariñoso saludo Y por sobre todo la bienvenida a nuestros estudios en Radio Caracas Televisión Hoy nos acompañan, comenzando por aquí, primera fila a la izquierda El general de brigada de la Guardia Nacional Félix Loreto González Director de la Escuela Básica de las Fuerzas Armadas Nacionales El coronel del ejército Antonio Navarro Chacón Subdirector de la Escuela Básica El coronel del ejército Néstor González Comandante del regimiento de cadetes de la Escuela Básica Sigue, vamos a ver El capitán de navío de la Armada Domingo Ramos González, jefe de la División Académica Igualmente está con nosotros una de las dos damas Que nos acompañan esta mañana en el estudio, ¿verdad? La señorita Ruz Rigüey García, reina de la Escuela Básica Bienvenida En nuestra segunda fila, ¿verdad? El teniente coronel de la aviación Miguel Castillo Sedeño ¿Estamos bien? Estamos bien Mayor de la Guardia Nacional Pedro Yaguaro Heredia El mayor de la aviación Guismar Sarmiento El capitán de la Guardia Nacional Humberto Rojas Marín Tercera fila El teniente de navío Luis Fernando Landaeta El teniente de navío Elena Martínez Ah, otra dama Yo decía, tú no puedes ser un caballero, déjame asomarme Bienvenida El teniente de fragata Jesús Martín Acevedo El teniente del ejército Gerson Labrador Pérez o Gerson Y el subteniente José Sánchez Pérez Presbítero Bienvenido Presbítero a nuestro programa Igualmente, el teniente de la Guardia Nacional Rodolfo Felice Y además de un grupo de alfereces cadetes Y de la Escuela Básica de las Fuerzas Armadas Nacionales Muchísimas gracias a todos ustedes por estar esta mañana con nosotros Bienvenidos a nuestro programa Y al regresar yo le voy a pedir al Coronel del Ejército Néstor González González Que ya me dijeron que tiene muy buen sentido del humor Que me ayude a llevar este programa que de repente es así como... ¿verdad? Con mucho humor, con mucha alegría y con un mensaje por sobre todo muy positivo para la familia venezolana Hoy están con nosotros la juventud de la Escuela Básica de las Fuerzas Armadas Nacionales Estamos celebrando Puertas Cerradas con mucho orgullo Por la deferencia que nos brindan de estar aquí esta mañana Su cuadragésimo aniversario Nuevamente, un súper feliz día Venezuela Un feliz día para todos los amigos del Caribe que nos escuchan en vivo y en directo Un feliz día para todos los amigos del continente americano que nos escuchan hoy día en vivo y en directo Y un feliz día muchísimo más allá del charco Por allá por Europa, por todos esos países que nos escuchan en vivo y en directo Un súper feliz día desde Caracas, Venezuela Al regresar de los comerciales, el cuadragésimo aniversario de la Escuela Básica de las Fuerzas Armadas a Puertas Cerradas ¡Adivenido! 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 ¡Adivenido Yo sé lo que está pensando todo mi equipo de producción Y los técnicos de todo el mundo Que a mí han debido meterme en la escuela básica A ver si me daban ese entrenamiento Para cuando me levanto a las 5 de la mañana Bueno pues empieza esa carrera Y no llego aquí lanzándome en slide todos los días Sino que estuviera puntualita aquí todas las mañanas Yo prometo que yo voy a ir aunque sea a hacer un taller Una pasantía por allá a ver cómo es la cosa Porque esos muchachos definitivamente ¿Cuántos minutos tienen para vestirse y para acomodarse? En todo ese tiempo tienen aproximadamente 20 minutos Para atender la cama, hacer la ceboca Están listos para revistas con el escaparate preparado y todo Y listos para salir a formación en el uniforme correspondiente ¿Y todo en perfecto orden? Todo en perfecto orden porque el que no esté en perfecto orden Se quede en desorden pero el sábado y el domingo Yo creo que me conviene hacer esa pasantía ¿Verdad? Sí, yo creo que yo tengo que ir a hacer esa pasantía Claro, me tiene que dar 10 minutos más Porque requerimos un poquito de maquillaje Un poquito solamente Una dama, unos 40 minutos Sí, sí Qué bueno, qué sabroso Bueno, vamos a conversar Vamos a saber qué es la Escuela Básica de las Fuerzas Armadas Y yo insisto, este es un programa para la familia venezolana Porque ver a estos jóvenes aquí nos llena de esperanza Y decimos Escuela Básica de las Fuerzas Armadas Jóvenes con voluntad de vencer Vencer, sí señor Esa palabra, vencer Esa es la clave de todo Entonces, le vamos a dar la palabra al General Félix Aquiles Loreto Yo quiero que un poquito Él nos cuente esa historia De la Escuela Básica de las Fuerzas Armadas Este, cuáles son sus objetivos Cuál es su organización Nació por allá en el año, dijimos, 54 Este, funciona hasta el 59 Y está durante 27 años inactiva Como Escuela Básica de las Fuerzas Armadas Porque todas esas cosas, ¿verdad? Que son parte de la historia Y que reconozco, algunos ignoramos Tiene la palabra Bien, la Escuela Básica de las Fuerzas Armadas Nacionales Se define como un instituto militar de educación superior Adscrito al Ministerio de la Defensa Donde se imparte el curso básico Correspondiente a la licenciatura En Ciencias y Artes Militares y Navales Tiene una duración de un año Superior en nuestra escuela Una vez finalizado este Pasan como cadetes de segundo año A las escuelas de su preferencia ¿Verdad decir? La Academia Militar o del Ejército La Escuela Naval, los de la Armada La Escuela de Aviación Militar, los de la Fuerza Aérea Y la Escuela de Formación de Oficiales de las Fuerzas Armadas De Cooperación Escuelas estas donde transcurren cuatro años Completando un ciclo de formación de cinco años Y obteniendo el grado de subteniente O alférez de navío Y licenciado en Ciencias y Artes Militares y Navales Para entendernos más claramente La Escuela Básica de las Fuerzas Armadas Es como el Es la, como diríamos en una universidad El ciclo básico De la educación superior Exactamente Exactamente A ella ingresan todos los jóvenes Aspirantes a convertirse en oficiales De la Fuerza Armada Nacional O sea que es el Instituto de Educación Superior De ustedes en todo caso Salen, saldrían, a nivel de una universidad Saldrían graduados de doctores, de licenciados Solo se otorga la licenciatura en Ciencias y Artes Militares Excelente Esta es una gran posibilidad para la juventud venezolana Pero valdría la pena saber ya de entradita Porque van a empezar a llamar por teléfono ¿Cuáles son los requisitos que exigen ustedes A estos jóvenes venezolanos para que ingresen en la Escuela Básica? Rubén Navarro Adelante, con la palabra Para los jóvenes aspirantes Podrían ingresar a la Escuela Básica Y específicamente a cada una de las escuelas Ellos tienen que ser bachilleres en primer lugar Y deben dirigirse a los departamentos de admisión De cada una de estas escuelas Que no se den al director Donde le dan todos esos detalles Porque el proceso de selección De preselección, selección Se inicia ahora en el mes de enero del 95 Hasta el mes de junio del 95 Posteriormente en el mes de julio Ellos concretan los muchachos que quedaron aceptados Y nos los envían a la Escuela Básica en agosto O sea, nosotros no hacemos ningún tipo de examen Sino que lo hace cada una de las escuelas en particular Entre los meses, repito De enero del 95 a junio del 95 Y ellos se los remiten a la Escuela Básica Nosotros lo recibimos en el mes de agosto A mediados de agosto A mediados de agosto Ellos cumplen ahí un periodo de... Por año, por semestre Este año que deben pasar ahí Lo realizan en base a trimestre, semestre O completan un año de estudio simplemente Capitán de la Viva Adelante En realidad el eje central del desarrollo de la Escuela Básica La Fuerza Armada está centralizado en el plan de estudio Simón Bolívar Él está concebido para ser cumplido en tres periodos Un periodo preparatorio que dura aproximadamente siete semanas Y posteriormente dos semestres Dos semestres académicos Un primer semestre de 15 semanas Que dura desde aproximadamente septiembre hasta febrero Finales de febrero Y un segundo semestre académico desde finalizar un periodo de campo Que está entre los dos semestres hasta julio Es importante señalar que estos semestres cumplen Una carga curricular y crediticia Que está completamente concatenada con el resto de los planes académicos De las otras escuelas de formación Excelente ¿Nos vamos a unos comerciales? Ok, nos vamos a unos comerciales Al regresar, general El padre, defender Es algo que uno siente que lleva por dentro Uno como joven aprende a valorar su vida Aprende a valorar la vida de los demás Y aprende a valorar su país Lo que significa, de verdad, para todos los jóvenes Nuestro país Venezuela ¡Escuela! ¡Másica! ¡Carte! ¡Carte! ¡Gol! 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 General Loreto Entonces sería interesante conocer un poquito de la historia de la escuela básica Funcionó del 54 al 59 Y después estuvo 27 años sin actividad ¿Por qué? Bien, fue desactivado en noviembre del 59 Por un decreto de la Junta de Gobierno En ese entonces ¿Qué pensaron? ¿Qué? A raíz de la autonomía Un decreto que estableció la autonomía de cada fuerza Se consideró que en ese momento, pues, era viable eliminar la escuela básica Ajá Pero es interesante que después de 27 años resurge como un proyecto en el seno de las fuerzas armadas En el seno de las mismas fuerzas armadas Es así que se nombró una comisión para pulir este proyecto desde el año 85 al año 88 durante 3 años Con participación de oficiales de todas las fuerzas Y se recibe el primer curso de CAETE en el año 1988, en esta nueva etapa Ajá Y digamos que cuál es el objetivo, porque ya sabemos cuál es la escuela básica Pero cuál es el objetivo de la escuela básica? El objetivo fundamental es impartir una instrucción unificada al inicio de la carrera de los CAETE Proporcionándoles una visión global de las fuerzas armadas Estos jóvenes desde que ingresan a la escuela y durante todo el año que permanecen en ella Están en contacto permanente con CAETE de las cuatro fuerzas y con oficiales de las cuatro fuerzas Ya que existe una directiva del Ministerio de la Defensa Que establece la rotación de los cargos en la dirección y los cargos de mayor responsabilidad Actualmente está un general de la Guardia Nacional por dos años Luego debe venir, porque está establecido un general del ejército Sigue la armada, la aviación y luego la Guardia Nacional En el orden de antigüedad de las fuerzas Correcto, y vuelve a comenzar el ciclo Esto me luce muy interesante y me suena muy bien Porque si estos muchachos que aspiran a entrar a las distintas fuerzas Durante un año están conviviendo Y usted dice, es para proporcionarles una visión global de las fuerzas armadas Yo me pregunto, cuando ellos salen a las distintas fuerzas A las que quieren pertenecer, la Armada, la Guardia Nacional, etc. Este, ¿cuál es la visión? Quisiera, yo no sé, si alguno de ellos me lo pudiera decir Y usted me dirá de repente, ¿quién me lo puede explicar bien? Si hay alguno aquí que haya superado ya la escuela básica Y de repente ya esté, forme parte de una fuerza Eso que la Feria Auxiliar Ajá, yo quisiera saber, ¿qué visión nos puedes dar tú hoy en día De cómo fue tu paso por la escuela básica Y lo que ha significado para ti hoy en día que ya no estás en la escuela básica? Realmente, pasé por la escuela básica ya hace tres años Hoy, gracias a Dios, me encuentro como instructor de estos muchachos Que están comenzando en el día de hoy Realmente, recibí una formación integral Desde todo punto de vista Militar, físico, deportivo, intelectual Para formarme como un hombre capacitado Para ahora estar en la cadena militar Con toda la formación necesaria Para regresar como un futuro oficial Que es lo más importante Y yo supongo Que vengo saliendo de ¿Cómo que se dice? De la fantasía tropical Pero la fantasía es terrible Casi nos mata esta fantasía tropical Yo supongo que antes, cuando no existía la escuela básica Ustedes pertenecían a alguna de las fuerzas ¿Verdad? Y entonces existía como mucha competencia entre unos y otros ¿No? Y siempre se estaban mirando así como que por el rabo del ojo y tal Y yo me siento más importante que este Y la fuerza mía es más importante Y no sé, tiene mucho más que ver En el engrandecimiento de la patria Tenemos más peso, más fuerza, etc. Hoy en día eso, con el paso por la escuela básica ¿Cómo es? Si es que estoy en lo cierto Realmente la misión de nuestra escuela básica Es formar y crear lazos de camaradería Entre todos los cadetes que van a pertenecer a las futuras fuerzas O sea, a las diferentes fuerzas que conforman las fuerzas armadas del país Todos esos cadetes forman Se reciben una formación integral Y con esos lazos de camaradería Para en un futuro Llevan un fin común Que es preservar la soberanía del país Preservar los valores éticos, morales y sociales De nuestro país Y realmente La misión de nuestra escuela básica Resulta muy interesante Ya que se reúnen todas las escuelas Con un solo fin común De que todos se conozcan Y en un futuro ya Cuando lleguen ya a ser oficiales de alto rango No hayan esta discordia Entre las grandes fuerzas Además de que debe ser bien bonito Encontrarte cuando ya eres todo un coronel En general, ¿verdad? Alguien que fue cadete junto contigo en la escuela básica No, y que el proyecto de la escuela básica No es solo un solo año Sino la escuela básica También las diferentes escuelas Hacen programas De manera que constantemente Hay intercambio entre toda la escuela Para uno seguirse conociendo cada vez más Sigue manteniendo esos lazos de camaradería Que se pulvan en el primer año básico Para luego finalizarlo Cuando seamos todos oficiales Excelente, excelente Qué bueno Bueno Sigue siendo muy positivo el mensaje, ¿verdad? Estamos descubriendo algo importantísimo En la escuela básica de las fuerzas armadas Que hoy celebra su cuadragésimo aniversario Es decir, lo celebra mañana Jueves 10 de noviembre Y con este motivo Se van a realizar actos conmemorativos Del cuadragésimo aniversario De la escuela básica de las fuerzas armadas Y hoy con mucho gusto Y nos han hecho el honor A nosotros Este equipo de producción Y a Radio Caracas Televisión De estarlos celebrando a puerta cerrada Y los muchachos nos dicen Jóvenes con voluntad deben ser Esos son los muchachos que integran La escuela básica de las fuerzas armadas Ya regresamos La gente pensaba que no sobrevivía La gente pensaba que no sobrevivía Pero el comando se sobrevivió Pero el comando se sobrevivió Pero el comando se superió Pero el comando se superió ¿Qué haré yo cuando no tenga en el bolsillo tres lochas? ¿Para qué? ¿Para qué? Para comprarle una brocha y pintura pa' la venga ¿Para qué? ¿Para qué? Ay, ¿qué haré yo cuando no tenga en el bolsillo tres lochas? ¿Para qué? ¿Para qué? Si yo saco a bailar a esa negra Porque tiene una pinta bebia Con ese color rojo en la lengua Parece que me va a escandilar Si yo saco a bailar a esa negra Porque tiene una pinta bebia Con ese color rojo en la lengua Parece que me va a escandilar Yo quiero seguir bailando Hasta por la madrugada Para que sigan bailando La negra cumba, cumba Cumba, cumba La preciosa Cumba, cumba Me dijo acá Cumba, cumba Qué negra linda Cumba, cumba Porque esa negra al bailar A cualquiera lo estremece ¿Para qué? ¿Para qué? Porque bailando parece que se fuera a desarmar ¿Para qué? ¿Para qué? Ay, porque esa negra al bailar A cualquiera lo estremece ¿Para qué? ¿Para qué? Porque bailando parece que se fuera a desarmar Ay, ve mi negra Con el ritmo a tu cintura Ve mi negra Que la noche va a empezar Si yo saco a bailar a esa negra Porque tiene una pinta bebia Con ese color rojo en la lengua Parece que me va a escandilar Y yo saco a bailar a esa negra Porque tiene una pinta bebia Con ese color rojo en la lengua Parece que me va a escandilar Yo quiero seguir bailando Hasta por la madrugada Para que sigan bailando La negra cumba, cumba, cumba Cumba, cumba Que la preciosa Cumba, cumba Vení pa' acá Cumba, cumba Mi negra linda Cumba, cumba Si le das un palo de ron Maraquea la cintura Para qué? Para qué? Baila con más sabrosura Porque se pone a millón Para qué? Para qué? Ay, si le das un palo de ron Maraquea la cintura Para qué? Para qué? Baila con más sabrosura Porque se pone a millón Ay De mi negra Con el ritmo de tu cintura De mi grudura Que la noche va a empezar Si yo saco a bailar a esa negra Porque tiene una pinta bebia Con ese color rojo en la velva Parece que me va a escandilar Si yo saco a bailar a esa negra Porque tiene una pinta bebia Con ese color rojo en la velva Parece que me va a escandilar Yo quiero seguir bailando Hasta por la madrugá Para que sigan bailando La negra cumba 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 Negra preciosa Cumba cumba Vení pa' acá Cumba cumba Y negra linda Cumba 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 Vení pa' acá Cumba 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 Bueno Una pregunta Capitán ¿Cuál es el promedio de edad Con el cual pueden ingresar Los muchachos en la escuela básica? Porque sabemos más o menos A qué edad se gradúan de bachilleres ¿No? Pero hasta ¿Dónde los admiten ustedes? Bueno Legalmente se establece Una edad promedio Entre 17 y 21 años Y 21 ¿Todavía los 21 pueden Sí, pueden ingresar Admitir gente? Ajá Este Y previendo que de repente Que un muchacho Que de repente Ingresó en la universidad Y después decidió Que quería estar En las fuerzas armadas Entonces se le admite Sí, bueno No hay requerimiento En ese sentido En límite superior En cuanto a la capacidad académica Ajá Si hay la capacidad inferior Que es que tiene que ser bachiller Tiene que ser bachiller Pero yo digo De repente un muchacho Que se metió en la universidad Estudiera otra cosa Sí, ya tenemos un caso Comenzó una carrera Ya tenemos un caso En la escuela actualmente De muchachos En la universidad Y por allá también Ajá Pacheco ¿Dónde está Pacheco? Aquí Pacheco Distinguido Sí, distinguido Pacheco Distinguido Usted se graduó En la universidad Yo entré al IUPON En el año 89 Y decidí Formar parte De la fuerza armada Después Que pasé por el IUPON Y me quedó Dándome ingeniero de sistema Ah, o sea Que usted es un distinguido Y es ingeniero de sistema Uy, qué bien Y otro caso por aquí ¿Algún otro caso? No, en este particular Pero eso es un excelente ejemplo O sea que Después que era ingeniero Usted se dio cuenta Que también le quería servir A la patria en las fuerzas armadas Yo pienso que eso es importante Ya que Nosotros somos el futuro Del año 2000 Y Tenemos que ver Que Todos los jóvenes Que estamos aquí Queremos a Venezuela Y queremos representar Lo más importante Ajá Lo más Lo más importante y bello Que tiene Venezuela Que es esta juventud Que quiere luchar Por tener una Venezuela mejor Y yo pienso que La fortaleza está En ser físicamente Y culturalmente Mejor Una de las razones Porque quise entrar aquí A la escuela básica De las fuerzas armadas Fue que ya la parte intelectual Pensé que estaba bien Pero la parte física Y la parte moral Es donde se ve En la institución En la institución armada Bueno, cojan ejemplo Escuchen bien Estos muchachos Porque de repente Uno los ve así como que Con tanta No sé La palabra no es indiferencia Sino de repente Uno siente como que Son como una élite En el país O como algo Que está muy distante De nosotros Y no es así Este muchacho Se acaba de De expresar Y se expresó Como un joven Venezolano Consciente Simple y llanamente Este Que pudiera estar ahí Sentado sin ese uniforme Y el mensaje Hubiese llegado Igualmente Claro Constructivo Lindo De verdad En este momento Que necesitamos Ese tipo de mensaje Bueno Este Yo le iba a preguntar Una cosa a usted Coronel Usted no pasó Por la escuela básica No pasé Por la escuela básica Porque soy bastante joven A pesar del poco cariño Este Pero Usted le hubiese gustado Pasar por la escuela básica Por supuesto La razón es que No he tenido oportunidad De conocer a todos Los oficiales De las otras Fuerzas De mi promoción Por razón De que Cada quien estaba Únicamente pasó Por su respectiva escuela No tuvimos un ciclo básico Común Como es el caso De la escuela básica Nosotros Ahora tenemos que Hemos hecho reuniones Digamos De la promoción Mía Es la del año 72 Entonces nosotros Hemos buscado La manera Inclusive Hemos usado Como pivote De la escuela básica Para reunirnos Periódicamente Cada vez que tenemos Oportunidad Un año que otro Para ir conociéndonos Todos cada vez que Tenemos oportunidad Porque ese conocimiento Personal Facilita La comunicación Profesional Y va a economizar Esfuerzos En el trabajo De las fuerzas armadas Claro Y la comprensión Correcto Del aporte De los demás ¿Verdad? Y no solamente pensar Que somos los mejores Somos los más importantes Sino que vemos Que todos los miembros De cada una de esas fuerzas Ponen su granito de arena Entonces usted Siente Esa Esa carencia Como quien dice Siente que a lo mejor Hubiese sido importante Pasar por la escuela básica De todas maneras Mejor tarde que nunca Y ahora Estoy en la escuela básica Ah claro Ahora está en la escuela básica Por supuesto Nos vamos a unos comerciales Oscar José Ok Al regresar Vamos a hablar Con el coronel Néstor González González Porque vamos a conocer Un poquito En qué consiste El entrenamiento militar De estos muchachos A qué Cuáles son las actividades Diarias Que los ocupan Igualmente vamos a hablar De lo que es la participación De la mujer En las fuerzas armadas Y hoy tenemos Un excelente ejemplo Que es la teniente Elena Martínez Que está con nosotros Por cierto Que le llega Llegan algunas preguntas Y por aquí Que a lo mejor Las podemos responder Dice Mi hijo ingresó A la escuela básica Pero duró una sola semana Porque no aguantó La mecha Entonces yo quisiera Que conversáramos Un poquito Sobre esto ¿Verdad coronel? Lo que es la mecha En la escuela básica ¿Qué requisitos Se le exigen A la mujer Para ingresar? Le preguntamos nosotros A la teniente Elena Martínez Al regresar De los comerciales Aparte de ser bachiller ¿Qué edad se debe tener? Ya la respondieron Y nos pusieron Un excelente ejemplo Aquí ¿Cuál es el promedio mínimo Para ingresar A la escuela básica? Esto me parece Que sí es importante Entonces nos vamos A unos comerciales Y estos muchachos De la escuela básica Nos dicen Que ellos son jóvenes Con voluntad De vencer Esa es la palabra clave Ya venimos Tú me quieres Yo te quiero Esa es la única verdad Amor con sinceridad Por él no importa Si muero Alimentado del cielo Nacido de la ilusión Que crece en el corazón Porque este es amor Del bueno Somos dueños Del amor Del amor Que profeta amor Y yo tan enamorado El amor Del bueno Entre los dos Tú me quieres Yo te quiero Esa es la única verdad Nos damos felicidad Porque este es amor Del bueno Somos dueños Del amor Del amor Que profeta amor Y yo tan enamorado Este amor Del bueno Entre los dos Tú me quieres Yo te quiero Esa es la única verdad Nos damos felicidad Porque este es amor Del bueno Tú eres mi más grande anhelo Mi más bella ilusión La locura y la pasión Que despierta mis deseos Es que aguita del riachuelo Que calma mi sed de amor Esos últimos brillos Porque es puro amor Porque es puro amor Del bueno Somos dueños Del amor Del amor Que profeta amor Que profeta amor Y yo tan enamorado Y yo tan enamorado Que profeta amor Y yo tan enamorado Y yo tan enamorado Que profeta amor Y yo tan enamorado Somos amigos Somos amigos y amantes El amor se hace sentir Yo sé que piensas en mí Y en ti pienso a cada instante Tu cuerpo apaga este fuego Tu dulzura es mi vivir Por eso vuelvo a decir Que esto sí es amor del bueno Somos dueños del amor Del amor que profeta amor Y yo tan enamorado El amor del bueno Entre los dos Tú me quieres Yo te quiero Esa es la única verdad Nos damos felicidad Porque es el amor del bueno Somos dueños del amor Del amor Que profeta amor Y yo tan enamorado El amor del bueno Entre los dos Tú me quieres Yo te quiero Esa es la única verdad Nos damos felicidad Porque es el amor del bueno Nos damos felicidad Porque es el amor del bueno Bueno, coronel González ¿Cómo es eso de la mecha En la escuela básica? Cuando la señora dice Mi hijo ingresó Pero no duró Sino una semana Porque no aguantó la mecha ¿Cómo es eso? Está bien Normalmente los cadetes Nosotros tenemos una gran responsabilidad La cual es Los cadetes están con nosotros un año Durante ese año Debemos hacer los combatientes individuales Ya estos cadetes En un año En tres meses que tienen Son combatientes individuales Para eso tienen que someterse A todo ese entrenamiento Que aparece allí En los cortos que hemos pasado Y ellos han pasado por todo eso Aprender a disparar Etcétera, etcétera Las escuelas van a recibir Estos muchachos Un año después Que nosotros los tengamos Si esos muchachos Están bien entrenados Entonces Hay una retrogresión En cuanto a la formación Porque ellos van a tener Que repetir probablemente El proceso Enseñando Ese aprendizaje De tal manera Que las exigencias Tienen que ser Completas Verá Íntegras En las 24 horas del día Cuando hablamos Del sentido del humor A que se refería A Loli Etcétera, etcétera Específicamente Es porque nos vio Que a pesar En el día que pasó Con nosotros Que a pesar De esas exigencias Y esos requerimientos Desde el punto de vista Militar, formativo Ético, profesional Camaradería Compañerismo Y formación intelectual Tanto militar Como académica También había Un aspecto humano ¿Verdad? Y diríamos De trato familiar Hacia el cadete Con el objeto De que él viera Que estaba siendo exigido Pero que se le está dando El trato Acorde a su condición Y que el cadete Se sienta con entusiasmo Con dinamismo Y feliz de pertenecer A la institución Quien no supera Estas metas Quien no alcanza Esos objetivos Indudablemente El mismo grupo Lo va desplazando Y por eso Y si no aguanta Una mecha Antes era muy fácil Levantarse a las 8 de la mañana Mamadita Tramerca Fede, etcétera, etcétera Que levantarse Con un cornetazo Saltar de la cama Corriendo Tener toda la cama Atendida Escaparate Todo eso Y ahí vienen Las consecuencias Indudablemente O sea que gente Lenta Floja Nada que ver Indudablemente La mecha es eso Que le prenden la mecha En ese momento Y se habla De avispa No del comercial Pero ahí tienen que comer Avispa rápidamente Y sobre todo Yo me imagino Que estos jóvenes Que permanecen Y que superan La escuela básica Ellos se deben sentir Muy orgullosos Porque es lo que usted dice Pues no están acostumbrados A esta disciplina Y hay que ver Cómo se disciplina uno En las fuerzas armadas Es realmente maravilloso Porque esa disciplina Es para toda la vida Ese será un personaje Que sabrá Que madrugar Es lo ideal Porque se aprovecha el día Porque uno Cuando madruga Se siente despierto Todo el día Le rinden las horas Puede hacer mil cosas Anda como Como No sé Este Pilas Pilas todo el día No, indudablemente Saben apreciar Y valorar Lo que significa un día Este se levanta A las 5 de la mañana Tiene clases Durante toda la mañana En la tarde Tiene buen entrenamiento militar Tiene deporte En la noche Estudio libre Este Agua actividades culturales Cualquiera de esas actividades Y los sábados Tiene entrenamiento Hasta las 2 del día De tal manera que No les da tiempo A perder el tiempo Vamos a decirlo así Porque todo está programado Si tienen clases Las clases son exactamente A la hora que está establecida Y deben desarrollar Ese tipo de destrezas militares Aparte de Colocarse Y explotar Y practicar Todos los valores Morales Éticos Y espirituales Por eso tenemos al padre Alexis por aquí ¿Verdad? Que nos ayudan En todas esas labores De formar un cadete Íntegro Tal como la definición De cadete ¿Verdad? El que no puede Y el que no llena Todos esos requisitos Automáticamente No aguanta la mecha Para atrás Para no aguantar la mecha Sí señor Bueno Y capitán Por aquí hay una pregunta ¿Cuál es el promedio mínimo Para ingresar a la escuela? El promedio académico Que exigen las escuelas Está establecido en 14 puntos Es el mismo promedio Es el mismo promedio Que establecemos nosotros En nuestro plan académico Para efectos de evaluación Del cadete Allá evaluamos En base a 100 puntos Y la nota mínima Aprobatoria es 60 puntos Es un poquitico Si se quiere Acto con la condición En que actualmente Está el sistema educativo Nacional Bueno Es un promedio Bastante bueno Digamos No es excelencia Se le da la oportunidad A un espectro Bien amplio De muchachos Pero yo supongo Que ellos tienen Que mejorar ese promedio Cuando salen de ahí De la escuela básica Si supiera que Una de las cuestiones Que hemos observado A través de la experiencia Que llevamos estos años De trabajo Con la parte académica Es que a pesar De que se cumple Este proceso De selección de 14 puntos Todavía El conocimiento Con el cual ingresa El cadete No es suficiente Y eso se trata De liberar en la escuela Para luego llevarlo A esos niveles de exigencia Que van a exigir Posteriormente Las academias de formación Es fuerte ¿no? Si verdad Porque hoy en día Cuando el muchacho Sale tan deficiente Tan Este Con Porque imagínese Y yo entiendo Que de repente La escuela básica No puede exigir Un promedio más alto Porque es que Simple y llanamente Nuestro sistema educativo No nos está dando Tal vez no entraría nadie A la escuela No entraría nadie A la escuela Y esto está pasando En todas las universidades Todas las universidades Han tenido que bajar El promedio Que exigen Porque simple y llanamente No entraría nadie A las universidades Este es un gran problema Que Que nos sirve De alerta Porque realmente ¿Qué es lo que está pasando? Es la gran pregunta Bueno, pero En ese sentido También la escuela básica Ayuda A que el muchacho Eleve Ese nivel académico Y mejore Bueno, una pregunta Para un voluntario Que puede ser tú ¿Verdad? ¿Por qué ingresaste? ¿Por qué ingresaste En la escuela básica? Bueno, yo porque Desde pequeño Siempre he soñado Con ser militar En realidad No conocía en sí Lo que es la carrera militar Tuve la oportunidad De entrar a la escuela básica Y aquí adentro Uno de verdad Aprende a valorar todo En realidad O sea, a valorar el tiempo Uno en la vida civil No se da cuenta Lo que es cinco minutos En la carrera militar Cinco minutos es Imagínense Toda una vida Uno Aquí en la carrera militar Uno siempre se mantiene activo En la mañana O sea, todo está inventado Uno no tiene que inventar Y uno como quien dice Se siente útil Porque Como te dice Para ser temprano Ya a las seis y media Ya uno está Ya hizo ejercicio Ya está su Su closet arreglado Sus útiles para ir a clase Su cama bien tendida Mientras que en la civil A las seis y media Uno todavía está Acostado Durmiendo Y a las seis y media Estás inclusive desayunado Cierto Estamos en el comedor ya ¿Habrá almuerzo? Al mediodía A las doce A las doce Bueno Ahí aguanta Este Y de qué hora ¿Qué hora tienes clases? ¿A las siete de la mañana? De las siete y media Hasta el mediodía Tenemos clases Hasta el mediodía Después almuerzo En la tarde Actividades militares Actividades complementarias También deporte Por lo menos yo que soy integrante Del equipo de baloncetos Nos da la oportunidad De tener una competencia Contra las otras escuelas militares Para irnos conociendo O sea los cadetes De las distintas fuerzas Cena O sea orden cerrado Con armamento Y en la noche Tenemos estudio libre Estudio libre Ajá Y ahí es donde se sabe Quién es el que está estudiando De verdad Y quién es el que no está estudiando Porque es muy importante Recalcar que entre nosotros mismos Hay una competencia sana En que O sea Tratar de ser De quedar entre los primeros Ordenes de mérito Y entonces La hora de estudio libre Nadie quiere O sea Todo el mundo tiene que estar estudiando Porque no hay tiempo O sea no es Ah o sea que están metidos Ahí en esos libros ¿Y cuántas horas de estudio libre Te dan? Desde las siete y media Hasta las nueve En la mañana ¿Dos horas? Ajá Y en la mañana De seis hasta las siete De cinco y media Hasta las siete Ah que tienes estudio libre En la mañana también A la noche sí O sea que son como cuatro horas En esas cuatro horas Tú tienes que Aprovecharlas al máximo Porque no tienes más estudio libre Claro Hay que aprovecharlas Cuando te apagan las luces Tú no puedes quedarte estudiando Tienes que dormir Sí Hay O sea Hay un estudio opcional Que es de nueve A once de la noche Pero si te acuestas a las once Igual te tienes que levantar A las cinco Sí Claro O sea que Mejor será que aproveche Las cuatro horas esas ¿Verdad? Sí Pero lo importante es que Cada quien Eso queda en comisión propia Cada quien tiene que tratar De estudiar Y aprovechar el máximo de tiempo Para tratar de no quedar Entre los últimos En orden de mérito O sea una competencia sana Entre todos nosotros Sí porque Ya te digo Así como hablamos de la mecha También hay que hablar de la raya Definitivamente Qué raya Qué feo Eso de sacar malas notas Ahí ¿Verdad? En la escuela básica Bueno Chévere Gracias por tu testimonio Y qué requisitos Se le exigen a la mujer Para ingresar Y cuál es el rango máximo Al que puede llegar A una mujer Y por qué en estos momentos No aceptan mujeres En las fuerzas aéreas Y cómo asimilarse A las fuerzas armadas Soy instructor canino Todo eso lo vamos a responder Al regresar de los comerciales A las fuerzas aéreas A las fuerzas aéreas A las fuerzas aéreas Sarmiento contra paredes Otra paredes Sarmiento ¡Gracias! Coronel, en la Escuela Básica de las Fuerzas Armadas reciben jóvenes cadetes de otros países. Sí, afirmativamente. El Ministerio de Defensa da una oportunidad o da becas a las diferentes escuelas con el objeto de que haya participación de los diferentes países centroamericanos, suramericanos. De tal manera que actualmente tenemos seis cadetes, hay dos bolivianos, dos maltecos, y ellos participan directamente en las actividades normales de un cadete. Ya sea, indudablemente, ellos vienen ya seleccionados por sus respectivas escuelas. Nosotros no lo captamos ni lo recibimos directamente del país, sino la escuela lo selecciona, su escuela en su país lo selecciona, se lo entrega a la escuela donde él quiere ingresar aquí en Venezuela, la escuela naval, la Fuerza Aérea, cualquiera de ellos, y entonces nos lo entregan a nosotros. Pasan un año con nosotros y de allí siguen la carrera completa, ganan los cinco años en la escuela que le corresponde. ¿Aquí en Venezuela? Aquí en Venezuela. Se graduan como oficiales subtenientes, exactamente como cualquier otro de los oficiales venezolanos. Y están sometidos, indudablemente, a los mismos reglamentos, restricciones o facilidades, prerrogativas que se le den a un cadete de Venezuela. No exactamente igual. A la misma mecha. O sea, no hay diferencia. Esa es la característica de la... El mismo rigor. La característica de la escuela básica. La verdad es que no hay diferencia, como dice, en el crisol militar donde la fuerza es la unión. Fuerza porque nos referimos a las Fuerzas Armadas en general, el Ejército, la aviación, etcétera, etcétera. Y la fuerza de nosotros no existe. Un solo color de uniforme, perdón, para los cadetes. Y la fuerza es la unión que existe en las Fuerzas Armadas porque debe ser una sola. Claro. Y una cosa, pero cuando ellos reciben su licenciatura, regresan a su país. Automáticamente. Oficiales de vivo y efectivo, en sus respectivas fuerzas. Formados aquí en Venezuela. Exactamente. Uy, qué bonito. O sea, que es que la escuela básica, además de unir todas las fuerzas de Venezuela, une con otras fuerzas de otros países. Y nos identifica. Claro, como el ideal bolivariano. Bueno, y eso es muy interesante porque entonces a la hora, asumo yo como civil, que a la hora en que uno de nuestros países requiere del brazo amigo y del apoyo de las fuerzas de otros países, estamos muchísimo más que identificados. Somos hermanos inclusive de estudios, de formación. Esto es una excelente idea. Bueno, ¿y eso desde cuándo es, colonel? No, siempre ha existido ese intercambio. Desde que yo era cadete de primer año, hace 20, 24 años aproximadamente. Siempre hemos tenido, esos muchachos. Hemos tenido, había muchos cadetes colombianos. Sí, que no esté diciendo años. ¿Verdad? Panameño, sin años. Sin años, por favor. Pero esa es la idea, ¿verdad? Yo tardé 20 años en conocer a un compañero mío de la Fuerza Aérea, lo conocí aquí en la escuela básica y jamás lo vi ni tratamos y ahora somos excelentes amigos. Ese es el mensaje y, ¿cómo se dice? La función esencial de la escuela básica. Ajá. Vamos a ver, teniente, por aquí, ¿qué requisitos se le exigen a una mujer para ingresar en la escuela básica? ¿Cuál es el rango máximo al que puede llegar una mujer? ¿Cuál ha sido su experiencia, teniente? Bueno, la escuela básica actualmente no ingresan mujeres. Sí hubo una experiencia desde el año 78 hasta el año 90 con el ingreso personal femenino a las diferentes escuelas de formación de oficiales y de suboficiales. Ya recuerdo eso. Solamente se dio para la escuela de aviación y la escuela naval de Venezuela, en la categoría de oficiales. Como suboficiales hay otras escuelas, la escuela de enfermería, la escuela de comunicaciones, la escuela técnica y la aviación, donde ingresaron damas. Con el personal de oficiales femeninos, nos graduamos en la escuela naval, en la Armada, 66 oficiales femeninos, actualmente quedamos 55. Y en la escuela de aviación aproximadamente 30 a 35 oficiales existen actualmente. O sea que está claro que usted no es asimilada, usted es forma, usted es efectivo. ¿Y cuál es el papel de la mujer? ¿Hasta dónde se le deja a la mujer desempeñarse, desarrollarse, crecer en las Fuerzas Armadas? Bueno, por ingresar con los mismos requisitos que los hombres, o que los cadetes en este caso, contamos con los mismos derechos que ellos. Podemos llegar las oficiales efectivas a ser generales o almirantes, dependiendo de nuestro desempeño a lo largo de nuestra carrera. ¿Y usted aspira a llegar? También aspiro. Ah, claro que sí. Fíjate, bueno, respondida, me están diciendo Dios, pero yo tengo unas cositas por aquí muy importantes. ¿Por qué en estos momentos no se aceptan mujeres en las Fuerzas Aéreas? Usted ya lo explicó, pues. Eso fue, en un momento dado, un... Esperamos que en algún momento se vuelva a abrir el programa femenino, en realidad no está cerrado, está suspendido temporalmente. Ah, valga la aclaratoria. ¿Y cómo asimilarse en las Fuerzas Armadas? Soy instructor canino, dice este personaje. Bien, hay todas las posibilidades de asimilación en las Fuerzas Armadas a través de los comandos de personal de cada fuerza. Uh-huh. Se evalúa el individuo, la experiencia que ofrezca y si es necesario, pues, hay esa oportunidad. Lo importante es que pueda prestar un servicio. Realmente. Útil. Plenamente justificado su... Plenamente justificado. Ok. Ahí no se está engordando ninguna nómina ni nada por el estilo. Absolutamente. Nada que ver. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a comerciales, vámonos a comerciales porque estos jóvenes me dicen, Marieta, todo no es rigor. Mira, nosotros aparte de deporte tenemos nuestro casino, tenemos muchísimas actividades, tenemos la gaita, tenemos nuestras orquestas, tenemos toda una serie de cuestiones que también le ponen un poquito de frescura, ¿verdad? A todo eso que hemos dicho que es el rigor. Así que ya regresamos a Puertas Cerradas. Bueno, aquí está un personaje muy importante con el que no hemos hablado, que es que se me confunde ahí entre los chamos porque él también es una persona muy joven. Y es el capellán que nos va a hablar de las actividades religiosas en la milicia, el subteniente José Alexis Sánchez, el capellán. ¿Sí? ¿Así es, subteniente? Sí. Sí. ¿Usted es asimilado? Asimilado, sí, señor. Ok. ¿Y por qué un capellano? Es el que atiende la parte espiritual, importante y fundamental. Yo quisiera, digamos, referirme a esto. La iglesia predica en todos los rincones del mundo y tiene un alcance extraordinario, pero cuando se predica en una institución como esta, se está predicando en el corazón de nuestra patria. Porque estos jóvenes tendrán en sus manos la formación de otros jóvenes, soldados y otros lugares. Entonces, formarlos moralmente, ayudarlos en ese crecimiento espiritual, significa reproducir lo que los sacerdotes no podemos, donde los sacerdotes no podemos llegar. Entonces, esa parte espiritual, esa formación ético-moral que ellos llevan, significa reproducirlo en el mañana cuando tengan que ellos tratar y formar a nuestros soldados venezolanos. ¿Usted combate a través de ellos? Sí, efectivamente. Claro, eso está claro. Y, dígame una cosa, también tiene que fungir un poquito de psicólogo a veces, ¿verdad? Bueno, nos preparamos. La formación sacerdotal de siete años lleva esa parte de psicología, de pedagogía, sociología, todo lo que implica tratar con jóvenes embuidos en esta sociedad y con tantos problemas que no se escapan. Mi mamá siempre dice que el problema anteriormente es que como la gente estaba mucho más cerca, se acercaba muchísimo más a su religión, a Dios, no hacían falta tantos psicólogos, porque la iglesia, los sacerdotes eran los psicólogos de la humanidad. Que hoy en día, como la gente se ha alejado de su iglesia, de su religión, pues entonces ahora tienen que intervenir los psiquiatras y los psicólogos y las pastillas y todo ese bojote de medicamentos y cuestiones que les administran y tanto loco suelto, ¿verdad? Entonces, por eso yo digo que este papel suyo es muy importante y es importante que usted esté ahí, porque aunque ellos no quieran, usted está ahí. No, y si quieren. Si quieren, el padre siempre lo salva. Y que digan lo contrario. Ah, el padre también le gusta interceder. Sí, no, ese lo salva, ¿verdad? Y rápidamente se le van a la capellanía, me andan persiguiendo por ahí, entonces, venga para acá, amigo, quiero. ¿Sabe la parte que no le gustan mucho a los alumnos del padre? ¿Cuál es? Él también es profesor y en algunas ocasiones tiene que corregir notas también y tiene que ser inflexible en ese sentido. Eso es importante, eso es importante. ¿Y usted da qué materia? Moral militar. Moral militar, qué bien, excelente. Lo que es la, de repente, en nuestras carreras, la ética profesional. Exactamente. Sí, pero es que hay tantos profesionales en tantas carreras que se olvidan de eso, ¿no? Entonces, en lo que empiezan a ejercer... Ay, mi madre, mejor cambiamos el tema. Mejor cambiamos el tema. ¿Hay alguno de esos estudiantes que nos visita desde extranjero aquí en el estudio? Sí, 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 sí. ¿Está bien? Boliviano, Guatemala. Distinguido. Guatemala y Bolivia. Guatemala y Bolivia. Por favor, distinguido, ¿su nombre? Luis Maldonado. Luis Maldonado. ¿Y usted no conocía nuestro país? No. Primera vez que vengo. Ajá. No he salido todavía. Y, y... El mañana salen por primera vez a la calle después de tres meses de entrenamiento. Ay, están respirando. Ay, cogieron aire. Van a salir, ¿verdad? ¿Hay alguno castigado? No, no, no. No, no, no. De todo ese día no. Son tres meses encerrados allá. Son tres meses encerrados. Son tres meses encerrados. Ok. Son tres meses. Son tres meses bien ganadas. Es decir, por lo menos la primera salida. Los que aguantaron la mecha. Los que aguantaron la mecha. Tres meses encerrados. Mi madre. Hay que ver. Pero bueno, salieron hoy para Puerto Cerrado. Usted ya vio, ¿verdad? Por lo menos. Están en la calle. Están en la calle. De Maracay acá. Algo vio en el camino, ¿verdad? Este... ¿Y cuál ha sido su experiencia? A ver. Ha sido una experiencia, yo creo que la mejor de mi vida. Especialmente porque salí de mi país. Salí a un lugar desconocido y a conocer gente nueva y a un régimen militar. Yo creo que es uno de los mejores del mundo y es la formación, la única escuela que se forme en cinco años. Y la única... Eso quiere decir que le da una carrera. Exacto. Es el único ejército que unifica todas las fuerzas en la escuela básica. Y nos enseña todos los valores cívicos, morales y una capacidad intelectual para poder ingresar a las escuelas de las especializaciones. Como yo voy, yo voy para la escuela de aviación con un coeficiente intelectual alto. Y yo creo que cuando me gradúe, mi deseo es llevar todo ese conocimiento a mi país y además esa ideología como es la voluntad de vencer para sacar adelante no solo a Venezuela, sino a mi país también. ¡Qué bello! Gracias. Esa posibilidad de venir a la escuela básica en Venezuela, ¿usted la escogió o se la ganó? Yo me la gané. Tuvo que ganársela. Excelente. ¿No todo es rigor? No todo. A ver, dime cuál es la parte entonces buena de la cosa, pues, la simpática. Cuando los jóvenes entran a la escuela básica, entran con muchas expectativas, se encuentran con una gran pared. Es el cambio de la vida civil a la vida militar a rigor. Nosotros, gracias a Dios, ya mañana podemos salir, podemos visitar de nuevo nuestros hogares queridos, nuestros amigos, nuestras amistades, todo. Y dentro de este mismo medio existe la selección natural. Nosotros fuimos los que aguantamos. Mañana recibiremos nuestro premio. Y futuramente, llegadas a seres generales, directores de grande juventud de las nuevas generaciones. Tenemos que tener en cuenta que en nuestras manos está el futuro de Venezuela. Y que dentro de este mismo rigor, de las mismas actividades, ahí en la escuela, existe horas de esparcimiento, horas de descanso. Entre ellas el casino, que es nuestro preferido. Les encanta el casino. Nos encanta el casino. Después de cada hora sagrada, o sea, de cada comedor, existe una hora de casino determinada. Que solamente existen ellos las que se la ganan. Los cadetes que se la merecen. Dentro de ellas hablamos, conversamos, nos relajamos. Rompemos el hielo dentro de los límites establecidos. Comemos dulce, que nos encanta mucho. Bastante. Eso da mucha energía. Mucha energía. ¿Qué comen, qué comen? Bueno, dentro de nosotros ya... Dentro de los tres meses que hayamos ahí, ya establecimos un ídolo de dulce, llamado el golfeado. Papelón, carbohidratos, energía. Bastante. La actividad que tenemos nosotros, que es bastante eficiente para nuestro cuerpo, la contractura, todo esto, también sí es... Pero son bien buenos esos golfeados. Divino. Lo mejor. No me trajeron golfeado. No me trajeron golfeado. No me trajeron golfeado. Y ese miedo que tienen muchos jóvenes, que piensan que la vida militar, todo es correr, dormir corriendo, comer corriendo. No, no. También hay momentos de descanso, esparcimiento. Y como lo llamamos entre nosotros, de torteo. Y yo los veo felices. Y eso es lo principal. Y como decimos que no todo es rigor, yo les digo simple y llanamente. Tanto a sus superiores que se encuentran en el estudio, muchísimas gracias. Y a todos ustedes, muchachos, muchísimas gracias por... Dime, por favor, ese mensaje tan positivo que nos han transmitido esta mañana. Marieta, yo quiero hacer un llamado a todos los jóvenes venezolanos a participar y integrarse en cada una de las escuelas de las Fuerzas Armadas de Venezuela. Aunque esto sea una carrera de muchos sacrificios, nosotros también recibimos esta carrera muchas recompensas. Como la primera recompensa que tuvimos fue el ascenso a cadete. Y ahora la segunda recompensa, tenemos la primera salida. Y que tengan en cuenta que esta es la mejor forma de servir a la patria. Que no, por lo menos hay mucha gente que le huya de la recluta. Si en vez de estar huyendo de la recluta, que sirvan a la patria y que puedan ser oficiales de cada una de las Fuerzas Armadas. Bueno, y a las familias de estos muchachos, yo les digo felicitaciones y muchas gracias por haberle dado esto a la patria. Estos muchachos realmente merecen nuestro reconocimiento. Y digamos que hoy no podemos más que aplaudirlos. Y yo les voy a pedir que me ayuden ustedes a aplaudirlos. ¿Verdad? Nos despedimos con música para que vean que no todo un rigor en la Escuela Básica de las Fuerzas Armadas. Gracias por este mensaje tan positivo para la familia venezolana. Y aquí está una alternativa, una posibilidad de crecimiento y de formación para los hijos de Venezuela. Entonces ellos se despiden con el grupo gaitero de la Escuela Básica de las Fuerzas Armadas Nacionales. Y el tema La Paloma. Cuando quieran muchachos, adelante, música. ¡Gracias! 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 El próximo señor Ernesto Pérez Valladares, impone el doctor Ramón Martínez, gobernador del estado Sucre, lo acompaña el profesor Dalmiro Durán, secretario general de gobierno. Los acordes de la gran banda marcial integrada por la bandas del 74 regimiento de cazadores José María Gómez García, de la gran banda marcial del ejército Juan José Landaeta y la banda de la 73 brigada de cazadores José María Izaza se retira a la agrupación de parada, integrada por la escolta de bandera del Ministerio de la Defensa y por cadetes de los institutos de formación de oficiales de las Fuerzas Armadas Nacional. Su presencia, disciplina, armonía y evidente espíritu de cuerpo son expresiones esenciales de los grandes méritos que ennatecieron el alma del gran mariscal de Ayacucho, Antonio José de Sucre, y denotan la alta y definida huella que han dejado en nuestra juventud los valores que animaron su alma e impulsaron su obra. Antonio José de Sucre fue el hijo estelar de esta tierra de canta, casi un líder fue el corazón de un pueblo que sabe empinarse por encima de las dificultades y realizarse como ejemplos, cantera y expresión. Sucre fue el soldado que supo manejar las piedras y las escuadras sin darse cuenta de las mismas secretas del viento y las montañas. Un victorioso general capaz de los desprendimientos más grandes y de los sacrificios más nobles. Esos valores desfilan en el corazón y en la fuerza de los cadetes e integran la agrupación de paradas. Es el alma de Sucre que vibra en nosotros. Estar a su altura es el deber, la fuerza y la virtud esencial de esta lucha que todos los días mantenemos en defensa de la libertad. Sucre es de manera particular paradigma de juventud, razón por la cual en este bicentenario de su nacimiento se ha querido hacer énfasis en señalarlo como mariscal de juventudes. En el año de 1810, cuando se inicia el movimiento de la independencia, el joven Sucre, quien para entonces contaba sólo 15 años de edad, se incorpora conjuntamente con su padre y todos sus hermanos a la lucha por la emancipación americana. Poco después, se cuenta entre los libertadores de oriente. A los 25 años de edad, era jefe del Estado Mayor General Libertador y negoció los tratados de armisticio y regularización en palabras del libertador. El más bello monumento de la piedad aplicada a la guerra, como jefe del ejército del sur de Colombia, libera a Guayaquil. Y el 24 de mayo de 1822, para entonces de 27 años de edad, comanda la batalla de Pichincha que aseguró la independencia del Ecuador. Ya he dicho al libertador, que no quiero un peso del millón del alto Perú, porque tengo más que demasiado una hacienda que me ha dado el bajo Perú, y que la parte que debiera tocarme a mí puramente como general, se la den a las viudas e hijos de los soldados muertos en Ayacucho. Al general Andrés de Santa Cruz, La Paz, 16 de septiembre de 1825. La dignidad que se deriva de una democracia tan cruentamente conquistada y tan celosamente servida por nuestras Fuerzas Armadas. La dignidad que se entregó sin dudas a la empresa colosal, de hacer triunfar la libertad donde reinaba antes la tiranía, juventud de ayer, de hoy y de siempre, en la que vive el alma de la raza y que con el paso del tiempo, y a pesar de las extrañas señales... La dignidad que se entregó sin dudas a la empresa colosal, de hacer triunfar la libertad de 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 la libertad. El desfile militar en honor a la celebración de los 180... Desfila ante la tribuna presidencial, el sexto batallón de ingeniería de construcción, batallón Simón Bolívar, acantonado en Boavista, estado de Roraima, de la República de Brasil. Militario. 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 militar de Venezuela. La agrupación está integrada por los cursos de la academia militar de Venezuela, la escuela naval de Venezuela, la escuela de aviación militar de Venezuela, la escuela de formación de oficiales de las Fuerzas Armadas de Cooperación y la escuela básica de las Fuerzas Armadas Nacionales. De fila ante la tribuna presidencial la gran banda de guerra de los institutos de formación y oficiales de las Fuerzas Armadas Nacionales, en perfecta formación, elevando al viento la plena sonoridad de sus instrumentos y de su disciplina armónica. La gran banda de los institutos militares que saben unir la marcialidad de las marchas, la gallandría de juventud y sobre todo fieles al sentimiento de esfuerzo, gloria y sacrificio. Academia Militar de Venezuela A paso redoblado, vistiendo el mismo uniforme azul celeste y blanco, con cascos empenachados que lucieron en el desfile militar para el primer centenario de la batalla de Carabobo. Eniesto los fusiles, con bayoneta calada, avanza el cuerpo de cadetes de la Academia Militar de Venezuela. La Academia Militar es la primogénita de las escuelas de formación de oficiales de nuestras Fuerzas Armadas y por lo tanto, poseedora de una atesorada tradición. Prácticamente nació con la independencia de Venezuela, pero ha venido evolucionando continuamente en respuesta a las necesidades de la Nación. La Junta Suprema de Caracas, mediante resolución firmada por el Secretario de Guerra, Capitán Lino de Clemente, creó la Academia Militar el 3 de septiembre del año de 1810. Debido a las vicisitudes de la Guerra de Independencia, este instituto, cuya sede original estaba en Caracas, no pudo funcionar de manera regular a la caída de la capital en manos de los españoles. El Libertador dispuso que la Academia Militar debía funcionar de manera ambulante, siguiendo al Ejército Patriota como correspondía a las circunstancias de la época. En el año de 1830, luego de la desaparición de la Gran Colombia, el doctor José María Vargas logró establecer de nuevo la Academia Militar, aprovechando los recursos existentes en la Universidad Central, de acuerdo con el proyecto presentado por el Comandante Juan Manuel Campial. A partir de ese momento, la Academia Militar formó no sólo a los oficiales del Ejército, sino también a los ingenieros civiles del país. En el año de 1872, bajo la presidencia de Antonio Guzmán Blanco, se separaron los estudios de Ingeniería Civil de la Academia Militar. Hasta el presente, la Academia Militar ha sido factor importante en la vida del país, contándose entre sus graduados, gran número de venezolanos, cuya actuación ha sido despoyante, no sólo en actividades militares, sino también en el campo civil. Academia Militar de Venezuela. Escuela Naval, alma mater de la Armada de Venezuela. Este instituto, mediante su metodología de enseñanza participativa, objetiva y práctica del cadete naval, lo orienta hacia el análisis, la síntesis y la investigación, dando como resultado oficiales aptos para la conducción de los hombres del mar, con una capacitación tecnológica y una brillante formación física y cultural. En esta oportunidad, nos señala el historiador Alíxides Parra, cuando se celebra un nuevo aniversario de la declaración de la independencia, la Armada, en alas del recuerdo, evoca el esfuerzo que tenemos que dar para el logro que estamos emprendiendo. Y es un verso del escritor ecuatoriano, José Joaquín Olmedo, en su canto a Bolívar, Victoria Junín. Mirad allá a los enemigos fieros, que buscando venís del Orinoco, suya es la fuerza, y el valor es nuestro, vuestra será la gloria, pues lidiar con valor y por la patria, es el mejor presagio de victoria. ...segue en 1920, emparentando sus orígenes con los de la Fuerza Aérea Venezolana, viendo el 10 de diciembre de ese mismo año, cuando nuestra alma mater abrió sus puertas en los hospitalarios Valles de Aragua, constituyéndose, desde ese momento, en la cuna de la aviación militar venezolana. La Escuela de Aviación Militar, da la oportunidad a los jóvenes intrépidos, para convertirse en profesionales del aire, que surcan los cielos venezolanos, siendo celosos guardianes de nuestra soberanía nacional, y personificando los conceptos del honor, la virtud, el espíritu de sacrificio, y la disciplina que debe tener un caballero del aire. Durante su proceso de formación, los cadetes reciben el adiestramiento, la formación técnica, y la disciplina que los capacita, para la difícil operación aérea. Reciben además, la formación ética, y los sólidos principios de conducta militar. Instituto Militar de Educación Superior, con rango universitario, del cual egresan los oficiales, con el título de licenciado en Ciencias y Artes Militares, opción Guardia Nacional, mención Administración Pública. La EFOFAC, es la fragua y forja, de los cuadros dirigentes de la institución. Corresponde desfilar, al curso militar, de la Escuela de Formación de Oficiales, de las Fuerzas Armadas de Cooperación. Son alféreces, futuros oficiales de la Guardia Nacional. Jóvenes que se encuentran, en el último año, de su formación académica militar. Durante este periodo, reciben la orientación, y el entrenamiento adecuado, con miras a su desempeño, como oficiales de la República. El alférez, es estimulado, a desarrollar criterios, y actitudes, que le permitan, como un futuro dirigente, de nuestra fuerza, llegar a acertadas apreciaciones, para la toma de decisiones, es un complejo ejercicio profesional. Ante ustedes, los cadetes integrantes, del curso general, de la Escuela de Formación, de Oficiales, de las Fuerzas Armadas, de Cooperación. Armadas Nacionales, crisol militar, donde la fuerza, es la unión. La Escuela Básica, de las Fuerzas Armadas Nacionales, ha sido una página, de la historia, de la institución armada, escrita con anegación, y sacrificio, por aquellos que viven, la preocupación, de reforzar la fe, en la unidad, y en la confraternidad. Las raíces, históricas, de la Escuela Básica, de las Fuerzas Armadas Nacionales, se hayan plasmadas, en el proceso, de reforma militar, creándose, por decisión, del gobierno nacional, el 10 de noviembre, de 1954, como parte, de un ambicioso, programa, de integración, de las instituciones armadas, manteniéndose activa, hasta el 15 de enero, de 1959, reactivándose nuevamente, el 3 de julio, de 1985, pasando a ser, un instituto militar, universitario, la Escuela Básica, tiene su sede, en la ciudad Jardín, de Venezuela, Maracay, en los cuarteles, Sucre, y Bolívar, Escuela Básica, de las Fuerzas Armadas Nacionales, Crisol Militar, donde la fuerza, es la unión, A continuación, la representación, de las escuelas, de suboficiales, profesionales, de carrera, de las Fuerzas Armadas, El señor Presidente, de la República, comienza, a dar apertura, como en efecto se lo hace, al arca que contiene, el acta declaratoria, de nuestra independencia, al finalizar este acto, el señor Presidente, de la República, ofrecerá su alocución, referida, a esta memorable fecha, del 5 de julio, de 1811, y posteriormente, recibirá la felicitación, de estilo, a cargo del cuerpo, diplomático, acreditado, en el país, es la oficina central, de información, a través de la red, de radio y televisión, del país, transmitiendo directamente, desde el salón elíptico, del palacio federal, los actos, conmemorativos, del 185, aniversario, de la declaración, de nuestra independencia, a través de sus pantallas, señoras y señores, observamos, el acta, de la declaración, de nuestra independencia, desde donde presenciarán, el gran desfile militar, Buenas tardes, señor presidente, constitucional, de la república, de Venezuela, con avanzando, se crece, de las fuerzas, de las nacionales, Buenas tardes, señores, de la televisión, bendito, para darle parte, por el personal, que asiste al desfile militar, con dinero, ayer, presenciarles, presenciarles, en la importación, 8 oficiales, un oficial, un alivante, 140 oficiales, 9, 660 oficiales, un alivante, 125 oficiales, procesales, de la guerra, 1248, las adeptes, en su infinitud, de la posición, de los que hayan, de las fuerzas, locales, nacionales, 1.900, sus fuerzas, alumnos, de la obsesión, y generales, 1.900, 40, colegas, profesionales, y 2.640, que van a estar, elegimos, también, el dato, ahora, es el contrario, como una presentación, y los que hayan, y que te carecen de las Fuerzas Armadas de los países de coluna y el objetivo de la construcción ¿Cómo confedarócidas secretarias de la República Dominicana? ¿Cómo confedar esta n suitcase de la República Dominicana? ¿Cómo confedar la presidencia secretaria de la República Dominicana? ¿Cómo confiar actividad en el regione secretario social y la República Dominicana? AutoCBNN- Este programa Está Initiales Margarida PSPlli dogmas bizarros. La vista de la violencia del Estado y la defensa del Estado de Salones. Autorizado para proceder. Señor presidente de la reforma, el mismo apartado puede retirarse. Se desplaza desde la tribuna presidencial para ocupar su puesto a la cabeza del desfile militar el ciudadano general de división José Napoleón Romero acompañado de sus ayudantes el general de división José Napoleón Romero es casado con la señora Yanira del Romero con quien ha conformado una familia compuesta por sus hijos Yaniret, Yainerit, Eduardo y Leonardo es actualmente inspector y segundo comandante del ejército según resolución 2021 del 1 de julio de 1996 hoy es el día del cumpleaños de la patria y cuando en el marco de este extraordinario desfile militar evocamos las figuras señeras de la generación libertadora tanto los héroes militares como los civiles pensamos con orgullo en el grave compromiso que para nosotros significa la magnífica herencia que recibimos y que debemos mantener como el más preciado de los tesoros que se nos ha de parada esa herencia es el mejor signo que tenemos para las grandes marchas que aún tenemos que recorrer mística de pueblo santo y amante de la libertad tenemos madera de recia fuerza y de singular empeño nos forma para la lucha tenemos que seguir adelante la crisis no puede vencernos el mejor regalo a aquellos que entregaron su voluntad y sus destinos a la muerte por la libertad tiene que ser nuestra plena disposición de lucha de estrecha y fortaleza ayer dimos ejemplo al mundo de nuestra capacidad de lucha y la victoria fue nuestra es hora de con nuestras fortalezas y alientos dar de nuevo ejemplo al mundo y de triunfar de nuevo la impactante figura de francisco de miranda alto, canoso, implacable y propulsor activo de la libertad se destaca el 5 de julio de 1811 con profundidad histórica e indiscutible va con la angustia de la sociedad patriótica siendo noche a noche el que impulsa las reuniones se junta al pueblo y va con él por las calles de Caracas se repite que en el momento en que el presidente del congreso declaró nuestra independencia tomó la bandera que había diseñado y con ella se lanzó corriendo a la plaza de la catedral hoy plaza bolívar de Caracas y en el mismo sitio donde los españoles quemaron su retrato en 1806 alzó el pabellón como teniente general de las tropas de Caracas el 5 de julio es el día de miranda ese día culmina su sueño de libertades que llevó como una agonía por todo el mundo conocido ver a su nación romper con el pasado y lanzarse a la aventura de construir su propio destino había sido su propósito en su corazón se agitaba ese sentimiento de patria que jamás dejó de lado las angustias y los sueños todo confluye en aquel mediodía glorioso cuando rodeado del pueblo que le dio ejemplo al mundo tremoleaba la bandera que él había soñado para su patria en la guerra de la invasión lo entregaron todo por la libertad de Venezuela toque de silencio en honor a los caídos en favor de la independencia de la república de Venezuela ¡Gracias! ¡Gracias! En la noble estampa del caballo y del jinete se resume el alma de libertades que es el alma de Venezuela el ciudadano teniente coronel Luis Alejandro Montenegro Molleja ataviado con el uniforme de la época da lectura a la proclama dirigida al ejército por el gobierno de la provincia de Venezuela en ocasión de la declaración de la independencia Venezuela se alzó sobre sus limitaciones y problemas e hizo realidad la independencia Venezuela fue capaz de enfrentar y derrotar las más duras adversidades y que dejó al lado de una historia militar prodigiosa y admirable que trajo el nacimiento de múltiples nacionalidades libres una tesis doctrinaria de hondo contenido y de vigencia eterna que dejó hondas huellas en la historia de América se logró todo el empeño y ante el glorioso pueblo de Venezuela los colores del tricolor pato la declaración de independencia La independencia constituyó el acto principal del primer congreso de Venezuela Instalado el 2 de marzo de 1811 La declaratoria fue discutida, acalorada y contradictoriamente Y se pronunciaron los más encendidos discursos Como los de Mer, Miranda, Rocio, Llanes, Peñalver, etc. En proye en contra de la independencia Pero la presionante acción de la sociedad patriótica Por medio de sesiones y discursos, manifestaciones cívicas Barra en el parlamento Y finalmente una comisión enviada a su seno Presidida por Miguel Peña Determinó que el día 5 de julio, por la tarde Previa consulta al ejecutivo El congreso procedió a hacer la declaratoria de independencia En medio de un entusiasmo delirante El nuevo estado surgido El mismo día Fueron designados Germán Rocio y Francisco Isnardi Para redactar el acta de independencia La cual fue aprobada el día 7 Y publicada solemnemente el día 14 También fue nombrada una comisión Encabezada por Francisco de Miranda Y Lino de Clemente Para escoger la bandera nacional de la consideración La cual resultó ser el pabellón tricolor Que Miranda había izado en 1806 Cuando expedicionó sobre Venezuela Una vez aprobada por el congreso Fue enarbolada solemnemente el día 14 En la Plaza Mayor Por los hijos de José María España Y el día 30 de julio De ese mismo año, 1811 Fue publicado un manifiesto al mundo En el cual se expresó La constitución de 1811 Tuvo una gran significación histórica Transformó completamente el régimen imperante De monárquico a republicano Fundado en la soberanía del pueblo Recoge esta primera constitución Las aspiraciones e ideas De movimientos precursores De la revolución de 1811 Y de la independencia Constituye el origen Del derecho constitucional de Venezuela Que se estudia en nuestras universidades de hoy Sirvió la constitución de 1811 De inspiración para otras constituciones Y finalmente podemos acotar Que esa primera constitución Dio el comienzo jurídico A la primera república La primera república surgida el 5 de julio de 1811 Con la declaración de independencia Constituyó el primer ensayo de gobierno Propiamente venezolano Y configuró la primera experiencia política El naciente Estado ¡Que siguen las! ¡Que siguen las! ¡Que siguen las! ¡Que siguen las! La presencia de los soldados del batallón Caracas es motivo de especial significado. Su historia es gloriosa y el honor de ser herederos de la gloria que coronó a los soldados del batallón Caracas, comandados por el general en jefe Antonio José de Sucre en la Pampa de Ayacucho, constituye un compromiso con los grandes valores de Venezuela. Es el batallón Caracas, genuina representación del temple venezolano, de la voluntad tropical que fue capaz de ir de un extremo a otro de nuestro continente, luchar hermanado con otros americanos dispuestos a echar por tierra la indominia y la opresión. En el batallón Caracas, se sintetiza el gentilicio venezolano, que con el nombre de la cuna de Bolívar, es la más genuina representación de la sangre caribe, rebelde. Entereza y fortaleza, ayer dimos ejemplo al mundo de nuestra capacidad de lucha y la victoria fue nuestra. Es hora de, con nuestras fortalezas y aliento, dar de nuevo ejemplo al mundo y de triunfar de nuevo. Venezuela fue capaz de enfrentar y derrotar las más duras adversidades y que dejó al lado de una historia militar prodigiosa y admirable, que trajo el nacimiento de múltiples nacionalidades libres, una tesis doctrinaria de hondo contenido y de vigencia eterna que dejó hondas huellas en la historia de América. Se logró todo el empeño por el ideal que encender, logró encender al entusiasmo popular. La libertad por la que todo el pueblo reaccionó sin dudarlo, hizo que del propio pueblo brotara un hondo sentido de victoria. Cierre el desfile de la agrupación histórica, la representación de los institutos de formación militar de los países bolivarianos. Cadetes bolivianos del Colegio Militar del Ejército, Coronel Gilberto Villarruel, herederos de la grandeza histórica de la nación, bautizada como la hija predilecta del Libertador. Hoy, a los 185 años de aquella decisión inmortal, el 5 de julio y su decisión sigue siendo el mejor ideal de patria buena. Y los venezolanos de este tiempo debemos alzar más nuestro corazón y poner todo el esfuerzo en lograr de nuevo victorias resonantes contra la crisis, como ayer logramos vencer el poderío del gobierno español. Caracas supo entonces ascender de golpe a la cima de gloria. Se empinó sobre los desconocidos caminos de una guerra contra una potencia mundial. Y en cuidadoso lenguaje de escribano, rubricamos el día 7 de julio las palabras de total y absoluta independencia dichas dos días antes. Éramos libres y apenas iniciábamos el largo camino. Lo habríamos de recorrer, dejando en los campos de la guerra la mitad de nuestros conciudadanos y un país desgarrado. Pero la independencia no se logra con facilidades. Pusimos sin vacilar, como lo advirtió Bolívar, la piedra fundamental de la libertad sudamericana, como él lo predijo sin vacilaciones. Perdíamos toda ocasión, no vacilamos y llenamos, como lo dice el poeta de patrias y de tumbas a América, en nombre de la libertad. Alumnos de la Escuela Militar de Cadetes, José María Córdoba, de la República de Colombia. Orgullosos representantes del recuerdo heroico de Gamesa, Pantano de Vargas y Boyacá. Batalla que bajo el mando supremo del libertador, hizo posible la emancipación de la nueva Granada. Esta demostración de los hombres de uniforme, tiene como objetivo esencial, el rendir sincero homenaje a aquellos hombres de 1810, que sin dudarlo, pusieron la piedra angular sobre la que descansa la libertad y el progreso de medio continente. Nació así la primera voz de la fortaleza y la verdad. Dijimos, en apoyo a las jornadas callejeras del 19 de abril, que era un solo el camino, uno solo el camino a seguir, y que no habría atadura lo suficientemente fuerte para acallar los anhelos de libertad de los venezolanos. Hoy, a los 185 años de aquella mañana luminosa de julio, los venezolanos de este tiempo nos sentimos plena y totalmente identificados con aquellos que supieron trazar un camino en medio de la tiniebla y la oscuridad de una colonia esclavizada y pobre. Con aquellos hombres y mujeres que, superiores a sus propias fuerzas y soportando los más crueles sacrificios, echaron por delante su fe en la libertad y nos dieron una nación soberana. Y al sentirnos plenamente consustanciados con quienes todo lo dieron, prometimos ante el mundo, y en esta hora difícil, que trabajaremos con desvelo y pasión por Venezuela, y que la sacaremos del pesimismo en que quieren envolverla algunos. Cadetes de la Escuela Superior Militar, Eloy Alfaro, del Ecuador, en cuyo pecho palpita la grandeza inmortal del volcán Pichincha, donde el genio de Sucre hizo posible la definición política de la nación ecuatoriana. El movimiento revolucionario del siglo XIX es un hecho americano. El Ayuntamiento de Caracas asume el control político del país, después del acto de reconocimiento del poder español, El acta del 19 de abril de 1810 es el documento genésico de la emancipación venezolana, porque él consagra la separación política de España y abre con puertas al establecimiento de un sistema político, que si tuvo fallas, son achacables al incipiente desarrollo sociológico de la época, pero trazó un método, un camino, una vía para el desarrollo cabal de la esperanza. Pronto en Caracas, la convulsión política se desatará, y las fuerzas leales al rey tratarán de destrozar las débiles barreras de la libertad, pero aquella era una decisión profunda y real. No vacilamos. A la cabeza de Miranda, en improvisados piquetes, en la ruta de Bolívar, tras las huellas de Paes, de Mariño, del millón de grandes, avanzamos. Al principio, fue un movimiento extraño, convulsivo, pero después, la visión internacional de Bolívar, líder de media humanidad, hizo de la guerra de insurgencia, una guerra entre naciones. Los triunfos serían inmortales en Junín, Ayacucho, Boyacá, Carabobo, y la libertad con todo el peso de su gloria, nos hizo un pueblo definido y nuevo. Cadetes de la Escuela Naval del Perú, herederos de la inmortal Victoria de Ayacucho, y futuros defensores del mar y de la soberanía peruana. El Congreso, que tomó la histórica decisión, quizás la más importante de las tomadas en la América del Sur, a lo largo de todos los tiempos, se había instalado en 2 de marzo de 1811. Estaba integrado por 44 diputados, y formado por representantes de todas las provincias en la jurisdicción venezolana. Este histórico cuerpo de legisladores, de un país de muy escasos recursos económicos, y pobre en cuanto a la producción de minas, tuvo el privilegio de haber fundado el primer gobierno libre de la América del Sur. Asimismo, declaró la independencia de Venezuela, y sancionó la primera constitución de la República, adoptando como bandera de la naciente República el pabellón que se trajo Miranda en su expedición libertadora en 1806. En la tradición del desfile militar, con que se conmemora la fecha aniversaria de la declaración de la independencia nacional, la aparición de los jóvenes cadetes que integran los cursos general y militares, los institutos de formación de oficiales de las Fuerzas Armadas Nacionales, constituye uno de los momentos más esperados. En este momento, se presenta la agrupación de los institutos militares de Venezuela, comandada por el ciudadano general de brigada, Adelso Pérez Ramírez, director de la Academia Militar de Venezuela, acompañando de sus ayudantes, Mayor Rubio Mar Lamedaquero, Capitán de Corbeta, Alberto Quiroga Díaz, Mayor Pablo Darío Coquiaso Jiménez, y Mayor Marcos José Valles Amaya. La agrupación está integrada por la Academia Militar, la Escuela Naval, la Escuela de Aviación Militar, la Escuela de Formación de Oficiales de las Fuerzas Armadas de Cooperación, y la Escuela Básica de las Fuerzas Armadas Nacionales. A paso redoblado, vistiendo el mismo uniforme azul, celeste y blanco, con cascos empenachados, que lucieron en el desfile militar para el primer centenario de la Batalla de Carabobo, en hiestos los fusiles, con bayoneta calada, avanza el cuerpo de cadetes de la Academia Militar de Venezuela. Nuestra Academia es la primogénita de las Escuelas de Formación de Oficiales de nuestras Fuerzas Armadas, y por lo tanto, poseedora de una atesorada tradición. Prácticamente, nació con la independencia de Venezuela, pero ha venido evolucionando continuamente, en respuesta a las necesidades de la Nación. La Junta Suprema de Caracas, mediante resolución firmada por el Secretario de Guerra, Capitán Lino de Clemente, creó la Academia Militar, el 3 de septiembre de 1810. Debido a las vicisitudes de la Guerra de Independencia, este instituto, cuya sede original estaba en Caracas, no pudo funcionar de manera regular a la caída de la capital en mano de los españoles. El Libertador dispuso que la Academia Militar debía funcionar de manera ambulante, siguiendo al Ejército Patriota, como correspondía a las circunstancias de la época. La preparación de los cuadros de oficiales del Ejército Venezolano es una tarea esencial de la República. Las exigencias de los cuadros militares y los cada vez más sofisticados armamentos requieren un oficial del Ejército activo, estudioso y realista, que sepa cumplir con las expectativas que se plantean en la diaria actividad de la Defensa Nacional. Por ello, la constante preparación en los diversos aspectos de su vida, tanto militar como social, es útil para que los futuros líderes del Ejército estén debidamente capacitados para las múltiples tareas que el mañana les reserva. Preparados en alma y cuerpo, los futuros líderes del Ejército hacen realidad las esperanzas venezolanas de contar por siempre con un Ejército disciplinado, eficiente y cumplidor de su deber. Hasta el presente, la Academia Militar ha sido factor importante en la vida del país, contándose entre sus graduados el gran número de venezolanos cuya actuación ha sido descollante no solo en actividades militares, sino también en el campo civil. La Academia Militar de Venezuela tiene la misión de hacer realidad el perfil del subteniente del Ejército como líder conductor compenetrado con la realidad nacional y las exigencias del Ejército. Por ello, la misión de la Academia Militar es inspirar, educar y adiestrar a los cadetes a fin de inculcar en ellos el amor a la patria, el sentido del deber y los valores fundamentales de la sociedad venezolana y desarrollar la capacidad de liderazgo y las condiciones intelectuales y físicas necesarias para su empeño como oficial del Ejército venezolano forjador de libertades. En 1830, luego de la desaparición de la Gran Colombia, el doctor José María Vargas logró establecer de nuevo la Academia Militar aprovechando los recursos existentes en la Universidad Central de acuerdo con el proyecto presentado por el comandante Juan Manuel Castigal. A partir de ese momento, la Academia Militar forma no sólo a los oficiales del Ejército sino también a ingenieros civiles del país. Con absoluta fe en la patria que sostuvo el libertador Simón Bolívar y en sus instituciones democráticamente constituidas desfila ante nosotros la Escuela Naval de Venezuela Grisol donde se forjan los líderes del mar. Comanda a la agrupación el capitán de navío Armando Laguna Laguna. Mediante la aplicación de una metodología de enseñanza participativa con la Fuerza Aérea de Venezuela y de Estados Unidos no teniendo desde su actuación ningún tipo de accidentes por la planificación detallada y ejecución especializada de sus misiones. En mayo de este año con la colaboración de la Fuerza Aérea Venezolana rompieron récord latinoamericano al efectuar un salto desde 33.000 pies de altura en un avión C-130 en la ciudad de Maracay. En ese salto participaron el Teniente Coronel Luis Méndez del Moral comandante del 422 Batalla de Paracaidistas Rondón el capitán Tito Urbano Melián y los suboficiales David Muñoz Alan Verdier y Alberto Wilkenman. Se presentan en esta oportunidad los paracaidistas el Teniente Ejército Milton Revilla Soto el Teniente Ejército Elmer Lanz el Capitán Ejército Tito Urbano y el Subteniente Ejército Enrique Matute. Todo hombre debe decidir una vez en su vida si se lanza a triunfar arriesgándolo todo o se sienta a contemplar el paso de los triunfadores. Esta es una de las actividades más excitantes en la historia de la humanidad como lo es el paracaidismo. Por varios siglos el hombre ha experimentado diferentes técnicas y tipos de paracaídas con el fin de poder lograr el sueño de Ícaro el cual consistía en que el hombre volara sin más que sus propios menos. El paracaídas es simplemente un vehículo que conduce al soldado y lo transportado al combate desde el mismo momento en que pasó a ofrecer seguridad para el hombre y llegó a ser considerado como un excelente y rápido medio de despliegue de los ejércitos en el campo de batalla. La palabra paracaídas no fue utilizada accidentalmente para dar nombre a este vehículo. Fue un físico francés de nombre Sebastián Lennon en el año 1785 después de hacer una serie de estudios con lanzamientos de animales y dispositivos de varios modelos lo bautizó como Parachute que etimológicamente indica la unión de dos palabras y quiere decir para y chute la primera es de origen italiano significa amparar proteger parar la segunda es de origen francés y significa caída aún en nuestros días se conserva en varias lenguas la palabra. para el mundo entero nuestra plena identificación con los valores e intereses de la institucionalidad democrática venezolana que hemos jurado defender a todo evento los deberes que la democrática de las fuerzas armadas nacionales nos imponen consisten en asegurar la defensa nacional y el cumplimiento de la constitución y las leyes la cooperación con el mantenimiento del orden público y la participación en el proceso de desarrollo nacional en este orden de ideas no resulta contradictorio que venezuela que ha expresado siempre una clara conducta de cooperación con las demás naciones y de modo especial con las repúblicas hermanas del continente en los altos fines de la paz y de la unidad internacionales sobre la base del respeto mutuo de las soberanías la autodeterminación de los pueblos y el respeto a los derechos individuales y sociales demuestre su poderío militar en ocasiones como esta